¡Qué hermoso! ¡Hey! ¡Ah! Bien suavecito, pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Pa! ¡Qué locura! ¡Uh! Miren Está haciendo un frío Un frío increíble Pero esto Vamos a ver qué pasa Acabamos de encontrar un lugar Por donde podamos subir La Torre Eiffel Y no hay gente Pero yo creo que es prohibido Así que Estoy recién en el primer piso Estamos con Pepe Launch Pues tomo un par de fotos Pero estamos recién empezando Cuando llegué arriba ¡Ay! ¡Qué frío! Les aviso No ayuda nada Vamos Pepe, nosotros podemos Ahora no sé en qué piso estamos No sé en verdad La Torre Pero se ve bellísimo Chequense esto Vean Voy a conmé El guante A ver que si no no puedo Pero ya vi las vi Mira Hasta arriba ¡Uh! Se prendió Se prendió Ya estoy cansado Y apenas estamos en el cuarto piso ¿Cuántos pisos tiene la Torre Eiffel? No sé Pero yo creo que muchos Ya vamos recién empezando Y ya estoy cansado Y con este frío Si en Sioners no tienen ni idea De lo que tuvimos que hacer Para llegar hasta Hasta acá arriba He grabado muchos videos Con el Pepe Launch Pero créanme Que valió Completamente pena Miren qué hermosura Y estamos todavía Un poco Más abajo ¿Está viejo o no? Wow Yo this is hard now But There's brick out here Brick Do Lo Do 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 Lo